Me da asco lo que pasa en Medellín. Estas fueron las fuertes palabras de Pacho Vélez en el programa, en la jugada de RCN. Allí, el periodista cuestionó la postura de las autoridades administrativas de Medellín en torno a lo que viene sucediendo con Atlético Nacional. Escuchemos cuáles fueron las palabras de Pacho Vélez en el programa radial. Aquí han entrado unos protagonistas principales que en el pasado, si existían, estaban muy bien escondidos, aunque yo creo que no existían realmente. Eran otros, eran otro tipo de personajes. Ayer, por ejemplo, yo le pregunté a Antonio, no sé si lo hice al aire o lo hice en privado. Le dije, ¿por qué terminaron en Millonarios la tribuna de la familia? Así fue el aire. Entonces terminó explicándonos que eso era una decisión de la alcaldía, que no, que había que esto. Entonces, digo, miércoles. Es decir, que el fútbol se ha llevado al terreno de la política de tal manera. Total. ¿Cierto? De tal manera que ya esto sobrepasó el juego como tal. Ya no es lo que estás diciendo solamente, Nicolás. Ya no solamente es investigar al directivo. Ahora hay un componente nuevo que es la política. Exacto. A mí me da asco lo que está pasando en Medellín. Hoy cuando vemos las publicaciones en Twitter de los contratos de los tipos de las barras. Entonces yo digo, miércoles, si es que estos tipos literalmente son, se han convertido prácticamente en una fuerza armada de un grupo político. Es que ya, 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 ya trascendieron. Pero son de vieja data. Ya han escalado de una manera tan abrumadora que uno dice, Dios mío, es que ni siquiera los entes de control de una ciudad, que son la alcaldía, puede uno encontrar la seguridad de que va a haber justicia porque no la va a haber. Porque hay intereses creados. Yo creo que acá lo principal es que se sienten todos los directivos del fútbol y de una vez tomen cartas en el asunto en cuanto a esas barras bravas organizadas. Y si alguno de ellos las está patrocinando de una vez, saben que esto es casi de letra con sangre. Retiren ese apoyo porque ya estamos viendo la magnitud que está tomando esta situación, ¿no? De acuerdo. Me parece que es primero los directivos. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Muy bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.